¡Fuerte temblor! Viene así como se registra este temblor en esta mañana ¡Fuerte temblor! ¡Muy fuerte temblor! ¡Tenga mucha precaución! ¡Cuidado! Es así como se observa este fuerte temblor que acaba de pasar hace unos momentos aquí en la capital oaxaqueña Este informado para ustedes es Hugo Velasco ¡Conserve la calma en lo que checamos los daños en la capital!